¿Sabías que los pavos reales son maduros sexualmente a partir del segundo o el tercer año? Las hembras ponen 4 o 6 huevos en intervalos de 2 a 3 días. Si los retiras los pones en una incubadora o en una gallina nodriza, podrá poner hasta 20 huevos a lo largo de la temporada.